Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Trima las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desnudarte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No me sobrepaso, tú solo es debido Hasta provocar tus gritos Que olvides de pedirle Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambam Sabes que esa beba está buscando de mi bambam Bien, pruébate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con todo amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después se amorento, después se amaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tú eres malicia, tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Despacito Vamos a irme en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esos lugares favoritos Cuando tú me besas con delicadeza